Estamos presentando en la distribuidora ARC todos los productos de Garbo Wines. Garbo Wines es una distribuidora consultora que representa en toda Patagonia lo que son bodegas boutiques. Bodegas boutiques que se le llama a las bodegas de alta calidad, de enólogos reconocidos nacional y mundialmente, usan sus propios viñedos y de ahí sacan sus productos. Todas partidas limitadas. Comercializamos vinos en toda la Patagonia y acá estamos haciendo la presentación que comenzamos hace un mes a comercializarnos en la distribuidora. Tenemos más de 12 bodegas y más de 120 etiquetas. Hizo una búsqueda muy importante de calidad, solo vendemos calidad. Estamos en los principales restaurantes de Puerto Madryn, ya con el 98% de todos los restaurantes tenemos casi carta completa en todos y en el otro el 80%.